Sí, yo ya hice el dictamen, inclusive tengo entendido que ya está el decreto adjudicando la cooperativa de Justiniano Posse y ese acto creo que estaría en el trámite de visación ante el Tribunal de Cuentas. ¿Qué se ha tenido en cuenta para adjudicar la obra a esta empresa o a esta cooperativa? Por sobre todas las cosas se ha considerado como oferta más conveniente. Más conveniente no es la que económicamente sea más ventajosa, ¿no es cierto? Se ponderan y evalúan otros aspectos, otros factores como antecedentes, atributos técnicos, financieros y bueno, eso es lo que seguramente ha destacado el Departamento Ejecutivo para adjudicarle a esta oferente. ¿La cooperativa en su momento ha surtido a la municipalidad de este tipo de elementos? Tengo entendido que sí, tengo entendido que sí, eso no está en mi área, pero seguramente si tiene antecedentes en el rubro, eso juega un rol muy importante a la hora de decidir en este tipo de actos. Doctor Vinuesa, ¿existía algún tipo de informe técnico previo a este dictamen suyo para favorecer a la cooperativa? Sí, había, seguro, recuerdo que sí, que había informes, pero tanto esos informes como el dictamen mío no son vinculantes, no son formadores de la decisión definitiva del intendente. Hay un informe técnico de, si mal no recuerdo, de un señor Aymar que destacaba algunas características de la oferta del señor Badia, pero en ningún momento descalificaba lo ofrecido por la cooperativa. ¿Cuáles son los pasos ahora que se tienen que seguir antes de la adjudicación? Bueno, habiéndose dictado el decreto de adjudicación, resta antes de firmar el contrato que lo vise el tribunal de cuenta y creo que están en esos menesteres.